Vamos a estudiar algo preparándonos para el gran día, el día de Don Yom Kippur. Vamos a estudiar algo de Rabio Sefitón, que tiene que ver con los 10 días de Teshuvá y tiene que ver con lo que más volvemos y volvemos a decir en todos los rezos, Avinu Malqueno. Avinu es nuestro padre, Malqueno es nuestro rey. Bueno, vamos a estudiar el artículo. De a poquito. Vamos. Estamos en un periodo llamado los 10 días de Teshuvá. ¿Está bien? Ahora, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, son los 10 días de Teshuvá. ¿Y qué incluye? El Shabbat Shuvá. ¿Está bien? Este Shabbat, todavía no mandé, vamos a mandar varias clases de Estratayem. Shabbat Shuvá. Este Shabbat, el nombre es Shabbat Shuvá por la Aftará. ¿Está bien? La Aftará es la porción de los Nebim, de los profetas, que se leen esta semana, que tienen que ver con la Teshuvá, porque se viene Yom Kippur. ¿Qué incluye Shabbat Shuvá? Este nombre, está bien, en preparación para Yom Kippur. En nuestras plegarias le pedimos a Yem, una y otra vez, todo el tiempo, que nos inscriba en el libro de la vida. ¿Está bien? Es un tema que todos los 10 días de Teshuvá, Avinu, Malkenu, que nos inscriba en el libro de la vida, el Shabbat del medio se llama Shabbat Shuvá, los 10 días de Teshuvá. En esos días también hacemos un cambio radical en el texto de la Midá. La oración principal, en lugar de decir lo que decimos todo el año, a él, a Kadosh, a él, a Kadosh, decimos a Melej, a Kadosh. O sea, en lugar de decir el Dios Kadosh, ¿está bien? ¿Está bien? O el Dios Santo, decimos el Rey Santo. Entonces tenemos que analizar por qué esta denominación, especialmente en estos 10 días. Estas adiciones y cambios nos ayudan a lograr el estado mental adecuado que debemos tener para Yom Kippur. Entonces vamos a analizar qué significa a Melej a Kadosh. Cuando decimos Melej, no debemos estar pensando en un Rey de un cuento de hadas. Tenemos que pensar más bien en un juez. O sea, el concepto de Rey, que se va a tratar especialmente en estos 10 días de Teshuvá hasta el Día del Perdón, tiene que ver más con un Rey que es un juez. Ahora voy a explicarlo. En una monarquía, el Rey también actúa como juez supremo, la máxima autoridad. El Rey emite el veredicto final sobre la vida o sobre la muerte de sus súbditos. En estos días pensamos en Ayem entonces como el juez supremo. ¿Entienden? Eso es lo que tenemos que pensar por ahora. Esperen, hay varias acepciones o varias explicaciones. Una interpretación. El Rey, el juez supremo. Sabiendo que él determina si merecemos o no merecemos ser sellados en el libro de la vida. En Rosh Hashanah, la corte celestial inscribe a los seres humanos en uno de los dos libros. El de la vida o el otro libro. Pero el veredicto final no está sellado hasta el final de Yom Kippur. Por eso son los 10 días de Teshuvá hasta el Día del Perdón. Y tengo que considerar seriamente la posibilidad de que estoy apelando un veredicto que hasta ahora puede ser negativo. Y debo convencer al juez de que si no me inscribió en el libro de la vida, debería reconsiderarlo. Pero ¿cómo lo convenzo? ¿Cómo lo convencemos? Hay que hacer mérito. Tengo 10 días entonces, los 10 días de Teshuvá, para apelar a la clemencia de Ayem y demostrar que me arrepiento sinceramente de las cosas incorrectas. De las cosas incorrectas que hice. Pero debes ser re sincero, ¿no? Muy bien. Y durante estos 10 días, incluyendo este Shabbat, tengo que demostrarle al juez supremo que soy capaz de ser una muy buena persona. Yom Kippur sería el día de la apelación final. Estaré de pie ante el juez supremo, actuando como mi propio abogado e implorando por mi vida. Kadosh. Entonces, ya la primera interpretación. La palabra melej, tenemos que verla más... O sea, rey. ¿Rey en qué sentido? El juez supremo. El que tiene la autoridad sobre la vida. Y lo contrario. Perfecto. Kadosh. ¿Dónde entraría la palabra Kadosh en todo esto? Kadosh generalmente se traduce como santo. Pero en el contexto de esta expresión significa más único, diferente. En otras palabras, estamos diciendo que aunque Ayem es un juez, es un melej, pero es un melej Kadosh. Es un juez, pero muy diferente. ¿Por qué Ayem como juez es diferente de un juez humano? ¿Y dónde está la diferencia entre Ayem como juez y un juez, una persona? Porque Ayem es un juez invisible, en primera instancia. A quien no vemos. Pero que ve y sabe lo que un juez humano no sabe y no ve. A él no se lo puede ver. A un ser humano sí lo podrías ver. Y él, que no se lo puede ver, sabe todo, mucho más, de lo que un ser humano puede saber. Porque él ve mucho más que un ser humano. A diferencia de un juez normal, Ayem sabe lo que hago en privado. Ayem es único porque es un juez a quien no podemos engañar con apariencias, adulaciones. Él es único porque nada escapa a su conocimiento. No hay nada que él no puede saber. A diferencia de un juez humano, Ayem conoce mis pensamientos, Ayem conoce mis intenciones. Pensamiento es algo interno, Ayem lo sabe. Intenciones es algo interno, Ayem lo sabe. Y Ayem inclusive sabe todo, sabe mi potencial. Él sabe a lo que puedo llegar y a lo que no puedo llegar. Pero Ayem sabe a lo que puedo llegar, sabe todo mi potencial. Pero él lo sabe todo. ¿De qué manera me arrepienta, o sea, de qué manera entonces mi arrepentimiento afectará su juicio final y su veredicto? ¿Está bien? Hasta acá explicamos Melech y Kadosh. Vamos a Avinu, nuestro padre. Ayem como juez también es único porque él es mi creador. O sea, es un juez diferente porque también él es mi padre. Cuando uno de mis hijos comete un error, lo más importante para mí es asegurarme de que él o ella hayan aprendido la lección a partir de su mala experiencia. Y una vez que mi hijo haya aprendido la lección, probablemente no volverá a cometer el mismo error. Por lo tanto, cuando mi hijo se acerca a mí, espontáneamente admite su error con sinceridad y me demuestra que comprende que comité un error, como estudiábamos en la clase anterior de la Teshuá, ¿por qué querría castigarlo? ¿Qué es lo que más quiere un padre? Que vuelva al camino correcto. Si él ya vuelve, vuelva a lo verdadero. Y eso es lo que Ayem quiere. Entonces, es un juez, pero es un juez diferente. Realmente, porque al mismo tiempo que es juez, es mi padre. Y mi padre me quiere y quiere lo mejor para mí. Y si aprendí la experiencia, si aprendí el error, ¿qué mejor? Y una vez que mi hijo haya aprendido la lección, probablemente no volverá a cometer el mismo error. Por lo tanto, cuando mi hijo se acerca a mí, espontáneamente, como dijimos, ¿por qué querría castigarlo? Todo lo contrario, voy a abrazarlo, voy a alentarlo, voy a demostrarle que confío en él y que estoy feliz de que finalmente haya aprendido su lección. De manera similar, cuando nos acercamos a Ayem en Yom Kippur, él espera que admitamos y confesemos nuestros errores y transgresiones. O sea, si somos sinceros y admitimos nuestros errores y queremos mejorar, lo reconocemos, nos arrepentimos, queremos mejorar. ¿Qué mejor? Eso es lo que John quiere, eso es lo que el padre quiere, mostrándole que hemos aprendido la lección. Sí, eso es lo que el padre quiere, presta atención, pero eso es la diferencia que entonces no lo veo solamente como un juez, sino también como padre. Si solamente lo vería como Melech, y Melech significa juez, si es el juez, el juez tiene que juzgar. Y bueno, depende de qué hiciste, qué no hiciste y el veredicto. Sí, no, pero ese juez también es tu padre y quiere lo mejor para ti, entonces si ya mejoraste y ya cambiaste, genial, eso es lo que quiere. Ahí no iba a ser estricto, ah no, soy el juez y ahí qué pasa. No, te puede hacer descuento, claro, te puede hacer descuento porque es tu padre. Si lo hacemos seguramente nos perdonará y nos evitará el castigo que mereceríamos, que a lo mejor un juez debería dar, pero un padre no. No, porque aparte de ser nuestro rey y lo que marcamos, él es nuestro padre y nosotros somos sus hijos. Este concepto tremendamente importante se indica en la hermosa oración que decimos todos los días, después de la mirada de Yajarit y después de la mirada de Minja. Avinu Malqueno, nuestro padre, nuestro rey, nuestro padre, nuestro rey. Que podría interpretarse como tú eres nuestro padre, aparte de ser juez. Está buena la interpretación. Avinu Malqueno, tú eres nuestro padre, pero también eres Malqueno. Aparte de ser juez, tú eres nuestro padre. Y interesante que la palabra Avinu la decimos primero. Entonces, de nuevo, tú eres nuestro padre, aparte de ser nuestro juez. Entonces Baruj Hashem, Hashem es así, y en todas las cosas pueden ir mucho, pero mucho, pero mucho mejor. Voy a hacer algo corto y enseguida seguimos, ¿está bien? Enseguida seguimos, mando el segundo link y seguimos estudiando. Gracias. Gracias.